Nos acompaña un invitado de lujo, un habituella, nuestro maestro Ramón Orlando. Maestro, qué placer tenerle por aquí. Aleluya, Dios es bueno. Siempre que yo pueda compartir con ustedes me es de mucha bendición, ¿verdad? Porque yo soy un seguidor de ustedes, de todas sus entregas que ustedes tienen. Y a veces lo veo aquí, ¿verdad? Y yo digo, esos muchachos también hay que orar para que Dios los mantenga. Sí, oren por nosotros, por favor. Sí, porque ¿verdad? No podemos sufrir otra decisión. Oiga, maestro, usted no rehúye a los temas. Una de las principales razones por las cuales lo invitamos es que ustedes nos dicen, ah, no, mira, yo no quiero tratar este tema, ni nos dice antes de grabar. Nosotros no queremos invitados así. Entonces, desde hace varios, yo diría varios años, es más, casi desde que conozco a Maracayo, él tiene la tendencia a tirarme un chin por el suelo a Johnny Pacheco, al maestro Johnny Pacheco. Espera, espera. Y si usted lo hace, deje su vaina, no huya, no huya. Y después del documental ese que... De Yo soy la salsa. Yo soy la salsa. No, no, pero eso no es un documental. Lo que dice Johnny Pacheco es, bueno, del lado oscuro no vamos a hablar. Sí, no, no, pero ese es el lado más importante. Pero Yo soy la salsa es un tributo que se grabó. Eso no es documental. No cuente eso. Y eso, vaya, ya estaba en el ocaso de su vida y no quiere ser recordado así. Lo puedo entender. Pero bueno, yo lo que quiero es que usted hagamos un símil o una comparación o quizá un análisis, para no ponerlo a pelear, de las carreras y del aporte que hicieron a la música, tanto en dimensión, en República Dominicana como en dimensión mundial, de Johnny Pacheco y de uno que está vivo y que sigue activo, que es el maestro Wilfrido Vargas. ¿Quién aportó más en cada uno de sus géneros? ¿Pacheco o Wilfrido Vargas? Es incomparable. Es incomparable. Yo no sé cómo se le ocurre a alguien tratar de poner eso en un mismo receptáculo. ¡Y diablo! No, eso es una locura. Wilfrido Vargas es uno de los artistas más grandes que ha dado la República Dominicana. Está, ¿verdad?, en la medida donde está el primero de todos que provocó que el mundo pusiera el ojo en lo que se hacía en República Dominicana, Cuco Baloy. Está en ese renglón, está donde está, bueno, que Juan Luis Guerra, no, Juan Luis Guerra es mucho más... Después, Cuco Baloy es el primero. Cuco Baloy, después está Wilfrido. Por ejemplo, esta gente que ha hecho por nuestra República Dominicana, el símbolo del merengue es Johnny Ventura. O sea, Johnny Ventura es el símbolo. Johnny Ventura, el merengue como tal es Johnny Ventura. Entonces, por ejemplo, ha venido gente que ha tenido una trascendencia importante en el mercado internacional y que se conoce en sus obras, pero entre ellos está, ¿verdad?, el mismo Boni Cepeda tiene mucha importancia en muchos países de Latinoamérica. Están los hermanos Rosario, ¿verdad?, está la Coco Band. O sea, hay varios grupos y gente que ha tenido trascendencia en el mercado internacional. Está Eddie Herrera, que es uno de los favoritos de aquí, y está Sergio. Gente que ha hecho historia, ha hecho aporte, pero todos están en el mismo renglón. Todos. Ahí está Wilfrido, está Cuco, está todo eso, grandes dominicanos de la música. Pero Pacheco no. Pacheco está en el cielo. La distancia de Pacheco a todo este grupo es demasiado. Pacheco es el productor más grande que ha dado la historia, quizás del mundo. Explíquenos. ¿Qué? O pero Pacheco era el que llegaba al estudio y decía, vamos, aquí hay un grupo que se llama Richie Ray Bobby Cruz. Vamos a ponerlo en el sello. Aquí hay un grupo que se llama Willy Colón. La historia con Willy, con estos lados es una cosa que usted dice que le da, le produce hasta humor y risa. Hay un grupo que se llama Edi Palmieri. Hay un grupo que se llama Larry Harlow. Hay un grupo que se llama, o sea, Johnny Pacheco fue el individuo que como productor, metió sus ojos y metió sus oídos. ¿Qué es un productor? Un productor ni siquiera tiene que tocar un instrumento. Es un individuo que se sienta y organiza y dice, bueno, para que este programa sea bueno, vamos a ponerle un nombre que se llama La Quinta Pata. Por ahí hay un muchacho que se llama Maracayo. Ese muchacho tiene conocimiento y tiene altura. No, pero Edwin, si lo ponemos y entonces, bueno, el estudio, si lo hacemos con esas luces, porque he visto que han variado inclusive la escenografía. Esas luces ya no compiten. Hay que traer estas luces y después él, después que acomoda todo, pero ¿qué tú crees? Vamos a hablar de política, sí. ¿Se va a hablar de arte, sí? ¿Se va a hablar de medicina, sí? Entonces el productor organiza. Y eso es lo que hacía Pacheco con todos esos nombres grandes, que luego él decidió hacer un show llamado Fania All Star, que estaba Barreto, que estaba Hanlo, que estaba Roberto Rovena, que estaba... Maile Miranda, Pico de Rodríguez, Teo Felicián. Todos son hechura de la idea y la producción de Johnny Pacheco. O sea, aquí es el monstruo que es Johnny Pacheco a nivel de producción. Es una cosa que no tiene a quién tú traer al lado. Quincy John no puede decir yo produjo más que Johnny Pacheco. No puede. ¿Quién? Un productor de Juan Carlos... Ni Rick Rubin, por ejemplo. Rick Rubin tampoco. Quincy John ya usted dijo palabras mayores. Ya si no puede con Quincy John, ya no hay otro. No, no hay forma de que se pueda poner el nombre de Johnny Pacheco al lado de cualquier ser humano que haya nacido en su época y que haya hecho lo que él hizo. O sea, Wilfrido Vargas tiene unos méritos muy grandes de inclusive haber sido el único que teniendo su orquesta produjo otras, como el caso de la Chicán, el caso de los hijos del rey. Y Solitas también. Bueno, Solitas no, porque el rey de los Solitas fue Johnny Ventura. Vamos a ver. Claro, porque Solitas a nivel de lo que se conoce aquí terminó siendo Fauto Rey y terminó siendo Anthony Ríos. De los cantantes Solitas, exactamente. Figura es otra cosa. Por ejemplo, las figuras que salieron, si, de Wilfrido Vargas, está de Die Herrera, que, por ejemplo, no es el caso de Peter Cruz, porque Peter Cruz ya venía de donde Cheche Abreu, ¿verdad? Ya era una figura hecha cuando llega. Exacto, el caso de Rubí Pérez tampoco, porque Rubí Pérez... Está con la Jimbe, ¿no? Sí, estuvo primero con los juveniles de Baní. Uy, ya, vaina. Y después, bueno, pero después pasa donde Fernando Villalona, donde graba uno sus primeros éxitos, que es Pato Robao. El de Venezuela. Entonces... Que es famoso en Venezuela. ¿Eh? Que salió de Wilfrido Vargas. Leo Díaz. El de Venezuela. Sí. Berenguero venezolano. De Sálvame. Sí, pero estoy hablando de figuras potentes. No de alguien que, por ejemplo, haya pegado un tema. Estoy diciendo de figuras que tienen repertorio y que son reconocidos y tienen, tú sabes, un voltaje grande. Por donde el de Venezuela pasaron grandes cantantes, por ejemplo, como Jorge Gómez, que es pastor en estos días, ¿verdad? Estuvo Marco Camineros. Un sin número de artistas que, entre ellos, de lo que más se ha destacado, es precisamente Eddie Herrera, que es una figura hecha de Wilfrido totalmente. Y el otro, que es una figura, porque, por ejemplo, no podemos hablar del caso de Fernandito Villalona, porque Fernandito Villalona es una visión de Rafael Solano. Viene del festival. De la voz, exacto. Y luego él graba el bolerito aquel. Me parece que voy a ponerme a llorar. Y todo eso es una visión de Rafael Solano, aunque donde él explota es cuando se reúnen Bienvenido Rodríguez, Cholobrene, Wilfrido Vargas, y hacen los hijos del rey. Ellos hicieron los hijos del rey. Y entonces, Wilfrido dice, el tipo que tienen que poner a cantar ahí es ese que se llama Fernandito. Entonces, también él es participante del éxito de Fernando Villalona, cuando se trata del merengue en sí. O sea, como hablar, por ejemplo, de figuras que han hecho otros. Por ejemplo, Carlos David es un descubrimiento que llegó al campo de la acción a través de Boni Cepeda. O sea, Carlos David viene y Boni lo trae y lo pone a cantar. Aunque después rodó y llegó donde Dionis Fernández. Y luego, Bienvenido lo pone a trabajar con Álex Bueno, cuando yo era su productor. Pero, o sea, Wilfrido tiene unos logros interesantísimos. Ser el artífice de que se hicieran los hijos del rey. Y la chicán. Esos son visión. Pero hasta ahí es que llega. Yo estoy hablando de Johnny Pacheco, que es un monstruo que agrupó a todos esos grandes artistas e inclusive fue de los que ayudó a que se le pusiera el nombre a los ritmos cubanos, se englobaran en una sola sombrilla y se le pusiera el nombre de Salsa. Exactamente. Entonces, lo de Johnny Pacheco, que yo estuve diciendo que por qué a Johnny Pacheco no le pusieron el nombre del aeropuerto de Santiago, del Cigado, debieron ponerle el nombre, bienvenido al aeropuerto Johnny Pacheco. Es que la gente no tiene en la cabeza lo que fue ese hombre para la música latina. Johnny Pacheco, como latino, es el primero que llenaron el Yankee Stadium. El 73. O sea, no fue Romeo. O sea, a nivel de los latinos, fue Fanny All Star, que el desorden fue tan grande que llegó la policía y Jerry Pacheco le decía a Pacheco, ¡cierra esto! ¡Nos tenemos que ir! ¡Esto es un desorden! ¡Nos van a multar! Y tuvieron que terminarlo el concierto casi apenas comenzando. O sea, la figura de Johnny Pacheco, eso está por la estratofera, fuera de nosotros totalmente. Y el aporte a nivel de la música, maestro, ¿qué ADN tenemos? ¿Qué tiene el merengue, por ejemplo, de Johnny Pacheco? Porque algo te iba a arrastrar, ¿alguna influencia tiene o no? No, no. Lo único que hizo Johnny Pacheco... A nivel de estilística, coros, qué sé yo. Lo que hizo en boca de Celia Cruz fue que grabó El Guabá, que grabó dos o tres... Grabó una cosa llamada Los Diablitos. Sí, que fueron merengues que él intentó hacer en sus producciones de salsa, pero realmente Pacheco no tuvo ninguna influencia a nivel de lo que fue el merengue. O sea, Pacheco no... No, él se mantuvo en su campo de lo que fue la música, lo que hoy se conoce como salsa. Porque él no... No, precisamente no... No tuvo en su sello... Él, inclusive, sí consiguió que Wilfrido pasara en un momento a ser parte del sello Fania. Creo que Wilfrido... No sé si tiene una o dos producciones con Fania. Él como artista. Pero Pacheco en el merengue no tuvo ninguna trascendencia. También, maestro, Pacheco se puede decir que tuvo cierta ventaja en el sentido de... Porque, bueno, estamos hablando de dos grandes artistas. Wilfrido Vargas, gran artista. Pacheco, un gran artista. Uno que tuvo un impacto mundial más que el otro, ¿no? Pero se puede decir que una de las ventajas que pudo haber tenido Pacheco es, primero, el género. La salsa, comparado con el merengue. En ese entonces, era un género que abarcaba mucho más público. El merengue, una cosecha enteramente de nosotros. La salsa todavía no se sabe dónde es. Mucha gente dice que pertenece aquí, pertenece aquí. Lo que se refleja eso es que mucha gente sí siente la salsa como propia. El merengue fue un aporte mundial de un pequeño pedacito de la isla como nosotros al mundo, ¿no? Y dentro de esos protagonistas, Wilfrido Vargas. Sí. Yonni Pacheco está en Estados Unidos. Wilfrido Vargas es quien pegó el merengue a nivel internacional. Entonces, ese aporte... Bueno, es nuestro Yonni Pacheco. Bien. Ya, tranquilo. No, pero... Hay que decir las ventajas de cada quien. Además, Yonni Pacheco está en Estados Unidos. Bueno, lo importante de Pacheco que siempre, donde quiera que se paró, siempre decía, el dominicano, Yonni Pacheco. Nunca negó, nunca negó eso. Promocionaba su dominicanidad Yonni Pacheco. Donde quiera que llegaba, lo primero que decía, el dominicano, Yonni Pacheco. Y él era el jefe de todo. Oye, pero no funcionó eso, ¿eh? Porque todavía hay gente, todavía hay gente que no asocia a Pacheco con República Dominicana. Pero es que la obra de ese individuo es tan grande, tan extensoria, tan olímpica, que yo lo estoy diciendo, porque Cuco Baloy es el primero que sale de República Dominicana cuando no se conocía que en República Dominicana había gente que podían pegar internacionalmente. Había, por ejemplo, lo que es el símbolo del merengue, que era Yoni Ventura. Por ejemplo, Yoni Ventura era tan grande, lo sigue siendo, y su obra, ¿verdad? Que todos los artistas grandes tenían que converger con él en Puerto Rico y en Miami. Tú le preguntabas, quizá, a José Luis del Puma, Yoni Ventura, sí, sí. Tú le preguntabas a Celia, Yoni Ventura, sí, sí. Tú le preguntabas, todos esos grandes baladistas tenían que, si había un evento grande en Miami, estaba Yoni Ventura. Pero Yoni Ventura no pudo hacer lo que hizo Wilfrido Vargas en el merengue y o lo que hizo Cuco Baloy en principio internacionalmente, dar a conocer la República Dominicana a través del tumbao, del son. Entonces, Yoni Ventura tenía eso, él era el símbolo de lo que es nuestra música y es el papá el que inventó todo lo que se hace con el merengue de Yoni Ventura. Todo el que ha venido ha sido sacando de la escuela de Yoni Ventura. Ese es el tipo. Todo, inclusive hasta la payola la inventó Yoni Ventura. Explique. Sí, claro, claro. Sí. Pero siempre la defendió. Sí, sí. Siempre la defendió, claro. Él comenzó llevándole sándio a los locutores y después eso se convirtió en efectivo. O sea, hasta las peleas para que se desbaratara un baile dice que le inventó Yoni Ventura. A mí me hicieron una historia de un baile en un club, Rafael Varilla, no me acuerdo bien, pero era de un barrio. Entonces, esa persona que tiene muchos años me hizo la historia de que era tradicional eso. Yoni Ventura tenía que hacer otro baile, se armó un lío en el club, pero eso era tradicional. Pero en ese sitio, creo que Rafael Varillas, se armó el lío, pero los tigres estaban avisados y desactivaron el lío a tiempo y dijeron, no, el maestro termina hoy. Ay. Ah, bueno, ahí se explica lo de Omega. Termina el cero. Ahí se explica lo de Omega y eso dijo. Pudiera ser un cuento de calle. Puede ser un cuento de calle, que todo lo que se hace en el merengue, todo. Mira, el primer sintetizador de un merengue apareció con Yoni Ventura. Creo, inclusive, que no sé si fue Michelle Camilo que lo tocó. Oh, sí. Y grabó un, ¿cómo se llama? Grabó un, hay, música disco, grabó un hustle. Grabó un hustle con Michelle Camilo. Sí, el drums kick, lo que le llaman el bombo. ¿Tú sabes cómo Yoni Ventura lo inventó? ¿Cómo? Cogieron entre él y Yoni Ruiz una caja donde venían las cintas de larga, que eran esas de tres pulgadas y entonces vaciaban la cinta, la ponían en la caja frente al micrófono y le daban con la mano. ¡Uh! Porque Yoni dijo, en un momento, la juventud se nos está yendo y es porque tiene ese sonido, de ese pum, 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 tenemos que ponerle eso a nuestra música. Porque Yoni Ventura era un tipo que siempre evolucionaba con el tiempo. Entonces, todo lo inventó él. Ahora, Wilfrido, entonces, pega y hace repertorio internacional. O sea, que tú pudieras decir que el albarazo, que volveré, que el africano, que el ferrito, o sea, un sin número de temas que él puso en hacer parte de las costumbres de los pueblos de Latinoamérica. ¿El rap? ¿El rap con el jardinero? Sí, quizás, ¿verdad? Sí, el primero, el merengue, el merengue. El primero que pega una cuestión que había un rapero que lo hace Edie Herrera, es Wilfrido. Al día de hoy no sé qué es lo que él dice, pero bueno, no sé qué es inglés. Bien, pero estoy diciendo que Wilfrido tiene una obra muy buena, pero se circuncribe a un contexto ya de varios artistas que están en ese mismo escenario. Pero Johnny Pacheco fuera, soy de aquí a la luna. Muy bien, Johnny Pacheco es el Jimmy Hendry, entonces. Otra inquietud que tenemos aquí, en un corte pasado, que de hecho fue muy bien ese corte, donde usted pues declara a Fernandito Villalona como el mejor intérprete del merengue. y que también reconoció el aporte en ese sentido de Omega como el último gran intérprete que hemos tenido del merengue. Y hablamos un poco de la situación que está pasando en el merengue hoy en día. Ahora, lo que queremos saber ahora es para usted como productor y como figura respetada, ¿quién para usted es la mejor intérprete de merengue que ha dado la República Dominicana intérprete femenina? Mira, hubo aquí una que cantaba Salve, Helenita, hasta que aparece una muchacha... Helenita Santos. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro, Helenita Santos. Blanca, una mujer blanca. Sí, sí. Cantaba Salve. Maestro, nuestro target de público y esto en nuestra estadística es el mayor target que tenemos de 65 años para allá. Así que... Bueno, estoy diciendo que ese era a la hora de cantar el merengue que era lo que le llaman Salve. Ese era lo más respetado, quizás lo más popular y era un artista tremendísima porque cantaba lindísimo, tenía un buen tiempo y tenía su popularidad hasta que aparece una muchacha delante de un grupo de hombres. Yo la llegué a ver en un teatro en Nueva York en el año 1977 y yo veía a esa muchacha, jovencita ella, este grupo de hombres y ella allá adelante llamada Millie Quesada. Millie Quesada. Millie Quesada. qué cosa tan fabulosa, qué intérprete, qué clase de cantante. Millie Quesada creo que ha sido la inspiración de las que vinieron después de ella, o sea, la inspiración de Miriam, de Miriam Cruz, la inspiración quizá de Olga Tañón que vinieron después de ella. Yo creo que a nivel de mujer, si aquí hay que ponerle un lauro a alguien lo que ha alegrado como cantante femenina se llama Millie Quesada. Es completa, a nivel de voz, interpretación. Lo de ella es tremendo. Por ejemplo, alguien puede decir, pero es Miriam Cruz, pero es Miriam Cruz, un fenómeno esa muchachita. Yo me acuerdo que está Miriam Cruz y yo la veía esa muchachita y yo le preguntaba, pero muchachita, tú comiste, porque yo siempre la veía. ¿Sabes? Digo, Miriam Cruz es una cantante fabulosa, tremenda y mantiene su voz todavía hasta el día de hoy, y canta como el mejor de los días. Pero aquí hay que darle el reconocimiento de haber sido quien se puso alante y creó una figura femenina que se llama Millie Quesada. Esa es la mujer de, para mí, alguien puede venir y pelear y discutir lo que quiera, pero para mí es Millie Quesada. Pero maestro, pero usted le hace sus canciones a Miriam Cruz y que, pero la que merece ese lugar se llama es Millie. Y Miriam creo que no se pone guapa por eso. No se puede poner brava porque ella es, gracias a Millie que ella está cantando. Y si tú dijeras, no porque Miriam Cruz va a cantarte que Millie no. Ambas son dos superestrellas interpretando y cantando nuestra música para acá, No, no, sí, aunque yo soy fan de, de Miriam Cruz porque me gusta más el lado más rudo, ¿no? El lado más salvaje y no creo que esas canciones que usted le compuso a Miriam Cruz la hubiese tocado Millie Quesada, o sea, como que no, y la interpretación como que no le da, no le cuadra. Para que tú veas, yo lo, lo único que he hecho con Millie fue que le hice una producción que se ganó un Grammy y canté con ella un tema que se llama Yo Soy, que es de los favoritos que nosotros tenemos y entonces, sin embargo, Miriam tiene en su repertorio, sí, Miriam Cruz tiene en su repertorio, tiene guayaba podrida, tiene esa loca, tiene la loba, tiene la carnada, que son cuatro de sus más grandes y tú que tienes que cantar a la otra y quiera, pero eso no quiere decir que tenga lo que yo entiendo, que eso le pertenece solamente a Millie Quesada. Pero, ¿por qué usted cuando le escribe canciones tan salvajes, tan poca conservadora a Miriam Cruz y entonces a Millie tuvo que le pone cosas? Más zanahoria, más buena gente, Lo que pasa es que hay un problema, Maracayo querido, no todo se pega. Aquí tenemos un problema, por ejemplo, con la ley del cine. Y la ley del cine, alguien dice que se hacen películas y que no venden, y en Hollywood, porque si no en Hollywood todo el mundo fuera super millonario y todos ganaran de 20 millones de pesos en adelante, 20 millones de dólares para películas. en Hollywood lo que más hay son fracasos. O sea, tenemos ese problema porque ahora quieren cambiar la ley, modificarla, qué sé yo, qué quieren hacer. De todos modos, cuando se intentó hacer eso, que fue para fomentar lo que verdaderamente ha sido, por ejemplo, aquí hubo un momento que la película más taquillera no era la de fuera, era la de nosotros. Exactamente. Entonces, no todo, no todo, ojalá, tú sabes qué, yo tengo más fracaso en una loma más grande, yo tengo más fracaso que éxito, o sea, no todo se pega. Uno a veces quisiera hacerlo, si yo tuviera en este momento lo que yo tenía en los años 80, pues yo no estuviera hablando aquí con ustedes, a lo mejor fuera un tipo inalcanzable, o tuviera que ir a ver a la iglesia solamente, pero no todas las cosas pegan, o sea, que hay que ver muy bien para qué fue hecha esa ley, bueno, para que se produjera lo que se produjo y aquí se trabaja, a mí me trae algo curiosidad, este no es el tema, pero quiero aprovechar porque ustedes lo ven tanto y ustedes pueden analizarlo, a mí me gustaría el hermano Alfonso, Alfonso Rodríguez dice que hubo una sola película que le dio al Estado en DGI 2.500 millones de pesos, pero si, si lo que tiene que hacer Alfonso, a mí me gustaría que Alfonso diga, mírenlo aquí, está publicado, o que se le dijera al presidente, presidente, y usted pretende eliminar el entusiasmo que hay trayéndole tanto beneficio al Estado, vamos a suponer que por un lado los empresarios de aquí dediquen en un año 300, 400 millones de pesos, pero si viene uno de fuera y deja 1.500 o deja 1.000, eso hay que verlo, porque a veces, muchas veces aquí se hablan cosas que nosotros no podemos comprobar y eso es un poquito peligroso, es peligroso porque el presidente ¿qué tiene que hacer? Pero si eso me deja 2.500 millones solo con un cliente, aunque estemos dando 300 por un lado, entonces la cosa funciona, así es como yo lo veo, ahora, de que se quiera que todo sea éxito, eso es imposible, lo más que hay en este momento es fracaso, por ejemplo, en Spotify salen diariamente 150.000 temas del mundo entero, ¿cuántos se pegan de eso? Si tú me dices, maestro, y usted ha grabado los últimos años, sí, yo he grabado un montón de cosas y ustedes ni siquiera la conocen, lo que más hay en estos tiempos, ¿por qué tanta la demanda? Es como cuando tú comienzas y tienes un trabajo, tú te compras 5 camisas y tú dices, me la pongo hasta el día, pero a medida que tú vas progresando se te llena el clóset y cuando tú entras al clóset tú dices, wow, yo estoy en cuero, yo necesito comprar ropa. No tengo que ponerme, pues la te la he puesto todita ya. La información, ustedes, gracias a Dios, tienen un estilo y tienen una cosa para poder ser competitivo con todos los programas que hay. Entonces, a veces se sacan la música, se sacan la película y la gente, son tantas, son tantas que estamos saturados que la gente no le hace caso. Es una censura de la sobreinformación. ¿Me entiendes? Esto me da pena, yo no sé qué va a pasar, si lo cambian, entonces van a afectar a la ley de mecenazgo. Es como si fuera un efecto dominó lo que se va a producir con la ley de cine. Sí, la mesa, esa se va también. Esa se va. Se la lleva. Esa de por sí está muy endeble. Sí. Imagínense, si se va la de cine, la del mecenazgo, por default. ¿Y qué se pretendía con eso? Bueno, ayudar a individuos que no tienen forma de que, como se hizo con el cine, usted quiere grabar, tenga, y eso se considera. Este es un país muy raro. Aquí, yo no sé, realmente, yo no sé lo que va a pasar con nosotros, porque yo caigo mal, pero este país es un desastre. Este país yo no entiendo en qué vamos a parar nosotros, porque si también lo que se llama la reforma fiscal, usted dijera, no, deje la reforma fiscal, que en un año va a haber aspirina en los hospitales. En un año se le va a subir a esa gente que tienen, hay gente aquí que todavía tienen de cuando van a ver esto, retiro, plan de retiro de 5 mil pesos. Si tú dices, no, con eso se, más nunca se vaya a ir la luz. Tú dices, bueno, pero vamos a apoyarlo, pero apoyarlo para qué, para que sigamos lo mismo, para que no haya un hospital que tú puedas ir, para que se vaya la luz, para que siga el caos, para que no haya respeto. yo no entiendo eso, yo no lo entiendo, cuando yo digo, en la época de Balaguer aquí no se pagaba luz, no se pagaba agua, no cogía apretado, construyó todo lo que construyó este país completo, no se le subía el dólar, ¿cómo él hacía eso? y estos tigres después que vinieron, el primero fue Leonel Fernández, el profesor, mi amigo, que dice, no, eso es de 3 mil pesos, yo te digo, yo me impresioné, diciendo, Balaguer dando una autoría de cuenta, yo fui a Miami con 7 mil pesos, y me sobraron mil pesos, y se lo estoy devolviendo al Estado, y el primero que viene, dice Leonel, no, ese sueldito, 3 mil pesos, no, son 100 mil, ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? Entonces, ¿cómo es? Nadie ha podido superar a Balaguer, en ese sentido, yo no estoy hablando de que tenía sicarios para matar gente, ¿verdad? Pero yo estoy diciendo que este país era una maravilla, cuando yo voy para atrás, yo que quería matar a Joaquín Balaguer, yo digo, pero, es que a mí me engañaron, y yo lo vi al viejito diciendo, hay que cerrar el camino malo, y yo decía, ¿qué será lo que él está diciendo? ¿por qué el camino malo es él? Desde que él se apió, se armó un lío en este país, que no hay forma, entonces, ese no es el tema, pero lo que quiero decir, que hay cosas en este mundo que uno tiene que analizarlas con pisa, ¿eh? y tiene uno que buscarle la vuelta por el bien, ¿eh? Así mismo es. Porque aquí nadie piensa en la República Dominicana, a mí me duele que le quiten esa ayuda a lo que están haciendo, vamos a suponer que estén haciendo algo indecoroso, vamos a suponer que así puede. Eso se ajusta, eso se arregla, se le pone coto, hay que ponerle controles, porque también, si la película vendieran cada una 500 y mil millones de pesos, no iba a ser para el pueblo, era para el sector que lo está produciendo, entonces, ¿cuál es la queja? Claro. Maestro, volviendo al tema de, que quería yo terminar ya, maestro, con las composiciones suyas, lo de las composiciones suyas es algo como que tan complejo, porque uno se confunde en lo arreglo, y las composiciones, ¿cómo se puede un poquito, así someramente, contabilizar lo suyo? Para no quitarle mucho tiempo, mira, lo único que tú puedes contabilizar, mío, rápidamente, es lo que son las canciones que yo le he dado a otros artistas, conocidas y no conocidas, estoy hablando, por ejemplo, ahí había en en Curacao, había un grupo que lo tenía un señor llamado Richie Babalú, que murió ya hace unos años, a ese yo le di canciones que fueron grandes éxitos en Curacao, aquí no se conocen, entonces, la contabilidad mía es muy pequeña, a nivel de las canciones que yo le he dado a artista dominicano, yo te mencioné las cuatro que le di a Miriam, que es un éxito, yo le di una canción a José Alberto del Canario, ¿cuál, maestro? que se llama Debo decirte que sé que eres amada mía, amada mía, amada mía, que te da la vida, yo le di esa canción, le di otra que no se pegó tanto, que es una de las que a mí más me gusta, que se llama Hay Amores, hay amores que son bailantes una de las cosas mejores que yo he hecho, en el caso del Canario, por ejemplo, César Pil, La Llorona es suyo, sí, César Pil cantó La Llorona, pero ese, esa es la canción de cabecera de César Pil, bien, y cantó No te irás cuando a Dios de la vida en el dolor y cantó una que dice Quiero que llegue esta noche No, pero ven acá, que tiene los papeles, de César Pil, el muchacho suyo, y cantó una que dice Vaya noche qué sorpresa te vi con él malo bien no me interesa que son palo todo, ese en el caso de César Pil, ¿verdad? Rubí Pérez cantó Perro Ajeno Nada más y nada menos Celio Valga cantó una canción mía que es una de las más lindas de las que a mí más me gusta No eres una más Tú eres todo para mí No eres una más Yo te quiero en mi vida O sea, que esa contabilidad a nivel de canciones Por ejemplo, Antoni Santos cantó dos canciones Creíste que después de Dios eras un plato aparte Y después me enamoro de tu boca Ay, 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 me enamoro de tu pelo Mili cantó conmigo Yo soy, yo soy uno de esos por ti O sea, que la contabilidad a nivel de canciones que yo le he dado a alguna persona una ha tenido más trascendencia Por ejemplo, yo calzarante de Garagó de Cobita Nueva Barre Bueno Taralilalilal una bachata que fue muy bien No fue un gran éxito pero fue de parte de su repertorio Eso es lo que tú puedes contabilizar de mi parte con facilidad Puede que si se me si le di alguna canción a alguien más que no recuerde ahora pero no es algo que tú tengas una gran cantidad de cosas El problema mío son con la música que yo le he hecho a todos los artistas Ahí es que me dice Fausto Polaco y dice Maestro yo me puse a cantar todos los arreglos grandes que usted ha hecho y cuando iba por los mil me paré y dije no, yo voy a dejar esto Yo no voy a seguir Hijo yo El diablo Pero para llegar a dos mil tú te vas a contar Digo, pero Fausto Sí, sí maestro me paré y dejé eso Bueno, porque Fausto es un gran antropólogo de la música popular de nosotros y él investiga mucho y él tiene una contabilidad más clara de lo que yo puedo haber hecho O sea yo he hecho tantas cosas que yo no sé Por ejemplo yo he sido productor en grupos que ha sido por ejemplo en estos días yo Ledesma 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 el primer éxito que él tuvo se lo hice yo El Guay devuélveme mi amor Sí, sí Esa mujer me rompió el corazón Guay El llorón Sí Eso tiene algo el maestro ahí Pero yo oigo esa música Es humor Es humor Y yo oigo Y yo me puse a oír eso Y yo me puse a oír y digo ¿Y cómo es que ¿Y cómo yo me meto en esas cosas? Y después apareció una idea de hacer un grupo que se llama Proyecto 1 Y Nelson Y Nelson el León 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 le dice Raymond Quiero ligar la música americana con la música dominicana ¿Cómo así? ¿Cómo tú vas a ligar eso? Sí, sí Eres tú que tienes que hacer Y terminamos haciendo un proyecto llamado precisamente Proyecto 1 Tecno Merengue ¿Cómo? Merenghouse Merenghouse Ahí estuvimos la participación de un muchacho que se llama Pavel que ese él era el que conocía las cosas de los intestinales de los americanos Ahí comenzaron a hacerse lo que se llama sacábamos la parte rítmica que yo hacía y entonces lo ligábamos con los elementos americanos y terminó eso teniendo un éxito mundial que se llama Tiburón Oh, el tiburón es de usted maestro Bueno El tiburón es parte de lo que nosotros produjimos en ese tiempo que luego eso destapó que vinieran grupos como ilegales y luego que vinieran Sandy y Papo Pero yo me he metido en muchas cosas Wow Y no puedo contabilizarla A veces Maestro oiga ese tema Ajá ¿Y qué es? ¿O se sube? Ese tema lo dice ¿Cómo? Cuando dice Crispin Fernando me dice Orlando tú eres un tipo yo te vi un día que tú hiciste 11 arreglos en un día ¿Es verdad? Sentado ese Yo me acuerdo que caminando en el estudio de grabación dice Siento siento tu mano fría le dan tu cuerpo con mento y piel hoy como ayer Ale bueno en este nuevo día a ver va a creer vende conmigo al huerto que están las rosas cosas que Dios que las hace y las da porque yo hice el arreglo de Juliana en 5 minutos ¿verdad? Juliana ¿Cuál? El que cogieron ahora para hacer el can ese de Donald Trump Juliana qué mala eres qué mala eres el tema de mi papá con cobalo y su palo mundial y yo he hecho tantas cosas pero en realidad no no puedo contabilizarla o sea que son cosas que las hace el señor vamos a hacer una miniserie maestro contabilizando la música de Ramón Orlando una miniserie y se la vendemos a Netflix no como Donald Trump que Donald Trump le gusta coger la vaina y no le gusta pagar derecho de autor bueno ojalá sería una bienaventuranza para mí ¿verdad? que si hiciera no creo que yo tenga un nacidero en mi historia que sirva para hacer algo como eso pero la contabilidad pero mira mira como él dice no lo del tiburón no se acordaba ya yo duramos media hora más aquí nada más el tiburón maestro ese proyecto entonces tenemos la participación a nivel de toda esa música yo tengo un plan que luego se lo voy a decir a ustedes que voy a necesitar de su anuencia y que me ayuden se lo voy a decir no lo voy a decir ahora porque tengo que ir primero a reservar lo que tengo que reservar y luego yo lo voy a decir para que me ayuden usted sabe que va a contar con nosotros siempre de aire de aire gracias al maestro Ramón Orlando por estar con nosotros la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo compartir recuerda que estamos en el canal 503 para el gran santo domingo eso es WING TVO de Siembra TV de Rafael Martínez de 1 a 2 de la tarde retransmisión de 8 a 9 de la noche y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central ¡Gracias! ¡Gracias!